Cocineras tradicionales de Hidalgo están nuevamente en la final del certamen culinario A que sabe la patria, representando a Santiago de Anaya, Tasquillo, Francisco y Madero y Singilucan. Estas talentosas mujeres han destacado con platillos que celebran lo mejor de la cocina mexicana, como variedad de quelites con carne de puerco y gallina de rancho con escamoles. El 13 de septiembre, en el Complejo Cultural Los Pinos, se decidirá quién se lleva el primer lugar.